Este stream de Beatmaster número 9, yo soy Toon y a mi lado tengo a... Aquí tenemos a Toon, yo soy Diego Last por parte de SKL Y tenemos la final del torneo amateur, eh En GX con su ya confiable inkling contra Elite MX Smash Titan Riff Raff Quien está usando pelotena, eh Se quedó con su main después de los cambios que le hicieron en el parque más reciente Si es verdad, algo nerfeada, los combos de down throw ya no son true como lo solían ser Son más como 50-50, pero creo que la estructura central de pelotena sigue ahí El Neucholair todavía hace muchos combos Y aquí GX demostrándonos que no le importa nada lo que hayan hecho a pelotena Él va a seguir con el plan de juego de rochearla, enterrarla Y con los japlogs tratar de pintarla para hacerle mucho más daño Exactamente, ya en porcentajes críticos Riff Raff en este momento Uy, buscaba ahí leer el air dodge con el 4 wall smash, no le sirvió GX está un rodillo a una conversión de finiquitar esta primer stock Y pues ponerse, poner un punto a su favor en esta gran final Y eso es justo lo que está buscando Ya viste que se pasó un ratote ahí con el rodillo Pierde mucha tinta, la cual recalga rápido Pero Riff, yo creo que el problema aquí es que no está controlando el estadio Pero ya estuvo, eso es lo que necesitaba Conversiones en el ledge son lo mejor Y pelotena tiene muchas de esas, pero no puede caer en eso Aparte de GX se los lleva y estamos tablas de nuevo, eh 5% muy apenas aprovechando la pintura Pero tradeando con ese mero Lo conseguía de nuevo una entrada con el backer No puede llegar a hacer nada Las conversiones están fallando, tiene que tener una mejor posición Unas hitboxes que duran mucho tiempo la cepa Lo tenía, wow, apenas termina siendo enterrada Buen japlog, pero no se va por la pintura Se va simplemente por el gentleman, japlog Y Riff está en desventaja porcentual Pero cuando vienen los jogos Posición en el escenario, la tenía Riff Raff Tiene el control del centro GX tiene que mixear un poquito Ya que pelotena es muy opresiva Como vemos ahí el DI Hay que tener mucho cuidado Y precisamente, como te digo El DI termina por llevárselo con ese offer en porcentajes muy tempranos Lo que me alcanzaron a ver hace rato Es que intentó hacer el combo de down throw Y obviamente ya no le funcionó Aquí que culmina el stock Pero a qué costo, ¿no? O sea, pelotena sí pierde una herramienta bastante importante ahí Y ahora, la pinta mucho Ok, no consigue el Buya Pelotena en porcentajes ya críticos Creo que ya este momento Mira, está buscando el grab, eh GX se las está oliendo Riff Raff intentando mantenerse en el aire Para que no le caiga ese rodillo Algún agarre Le lee ese forward smash Claro que sí Y mira, como me decías Los cambios, el down throw no entra Ok Intentaba spikearlo Pero no, el timing no fue el preciso Ahora GX ya empieza a aventar sus opciones Como de Ave María A ver si caes en esta Y no le va a funcionar de nada Riff Raff está controlando esto Se nos va Riff Raff con una victoria muy contundente Recordando que esto es un 2 de 3 Así que pues prácticamente en match point Para este torneo amateur En esta nueva edición del Beat Master Es verdad, porque ahí creo que no lo dice Pero esta es la final del torneo amateur Aquí en Beat Master 9 Y esto va a ser a 2 de 3 Si Riff gana una más Pues ya se acabó esto De todas maneras va a ser muy rápido este set Pero, quien sabe Yo vi a GX con algunas ideas correctas Ahí todavía puede hacer algún trabajo aquí Si, tal vez también veamos un cambio de personaje GX tiene a su Ridley De repente saque un Ganondorf Pero al parecer se va a quedar con Inkling Ahí se queda Se nos queda con Inkling Creo que solo es un cambio en su juego Lo que necesita Para llevarse esta final Pero venga Down in City Más espacio para correr Tiene la modalidad de Final Destination Lo cual le puede ayudar a este A ramixear este landing de Palutena Que es muy difícil de castigar Vemos ahí rápidamente un rodillo Que lo sube a 65 Nada más Un backer buscaba el Fera Fuera del escenario Lo tiene atrapado en la plataforma GX necesita responder en este momento Porque Riff Raff Se puso las pilas Posición arriba del escenario Cuando se trata de la distribución De Town in City Yo creo que va a aprovechar muy bien Oh no, otra vez sigue fallando Eso, eso está mal Pero bueno Ese nerf probablemente sí le afecte muchísimo A Palutena Pero te digo Las conversiones Perdón Las transformaciones de Town in City Pueden favorecerle tanto a uno como al otro Se nos va con un poco Es muy probable Que GX pueda preocuparse más Por simplemente ver el movimiento de Riff Raff Es mucho más complicado caer ahí No tienes una plataforma que te proteja Solo tienes que preocuparte por un canal de movimiento Y GX sabe exactamente Cómo tomar partida de esto Vemos como GX consigue entrar Consigue de nuevo Sigue el Juggle Quería seguir el perseguirlo Y no pudo buscar un Jablock tampoco Tiene la posición arriba del escenario Posicionándose con la granada Pero Riff Raff rápidamente responde Con un upper de trabajo del escenario Y de nuevo mira Posiciones neutrales No lo estaba dejando respirar Finalmente Riff soltándose Pero todavía está en una gran desventaja Tanto Bueno del stock por supuesto Y mucho crédito extra El que está consiguiendo GX aquí Riff no está aventando tantas hitboxes Que duran mucho tiempo Para poder tradear con él Ni siquiera Simplemente está tratando de castigarle Y wow Se nos va a ir con el barco Cargó demasiado Se nos fue Claro que sí Perdón a la primera La segunda Está en el clavo Riff Raff Quien tiene que hacer uso De esos 122% Antes de que sea demasiado tarde Como en este momento Y un forward smash Que prácticamente pone a GX Con un stock de ventaja En este marcador Sí Podía mashar todo lo que quería Pero GX tuvo el tiempo Incluso de cargar su smash attack Entonces Habla mucho acerca del daño Que tenía ya Riff encima Y todavía tiene un gran déficit Que recobrar Un roller que no lo va a enterrar Pero poco a poco Veo que Riff ya empieza a saltar Más lingering hitboxes Como suelen llamarse Y empieza a tradear un poquito Pero GX sigue encima de él No lo está dejando respirar Exacto Riff se veía ya un poco más Animado a proponer Con las propiedades del escudo Pero GX rápido Haciendo el uso del counterpick Vemos esta modalidad De final destination Que tanto le ha favorecido En este matchup Haciendo simplemente Uso del counterpick Uff Tradea perfecto Con la granada Y ambos ya están En porcentajes casi parejos La única diferencia Es que GX tiene su stock de ventaja Por supuesto Riff Raff todavía podría buscar Robarle este set Uy Un buen reflect De algo por el estilo Y lo mandó hacia donde estaba él Exacto Eso es lo que necesita realmente Riff Y aparte pues leerle la opción Porque la Splatoon sale un poco lenta Pero aquí parece que ya va a ser el fin de todo O no GX la avienta muy duro Y está a un two frame De distancia De morir Un backer de esos Ya se nos fue con un backer No Buen día Ya está muy estaleado Riff Raff manteniéndose en el juego Tiene que tener mucho cuidado Buscar los movimientos precisos Y no extenderse de más Y vemos como ese down tilt No conecta El two frame Que tampoco le está funcionando A Riff en esta ocasión Pero No lo sé Ya se ve muy complicado Ahí se fue No importa el maceo 170 Ya no hay necesidad de macear Y las cosas se empalman Recordando que esto ya Es al mejor de tres Ambos están en match point Cualquiera puede ganar Sí Últimas tres stocks en este torneo Mateo En Beatmaster 9 El que se lleve las siguientes tres Será el gran ganador No sé cuál sea el premio Eso sí No estoy seguro No estoy seguro Posiblemente sea de nuestros patrocinadores Ya sea sea aquí Bajados Unos lentes de estos tal vez Unos bonitos lentes Que aquí tenemos para mostrar Pero Volvemos Juego número tres No vi en qué escenario Carlos Ok Lo que quiere Riff Es espacio donde correr Espacio para respirar Él sabe que si GX se le aproxima mal Riffrap tiene las de ganar Porque tiene mejores opciones Out of shield Tiene su link en hitbox Del neutral air Tiene su upper para juglarlo Y aunque las blast sounds Estén más lejanas En el combo game central De la plataforma Va a ganar Riff Pero aquí GX otra vez No le permite que respire Sí eh GX ha estado haciendo Un playstyle muy peculiar De pared Básicamente protegiéndose De granada tras granada Y va a querer tras vaquer No está dejando Que Riffrap Encuentre una conversión También está evitando Jugar en el centro Del escenario Ya que pues Ahí es donde Palutena Es quien tiene El mejor juego Como lo mencionabas Buscaba el edgeguard Ahí con ese down smash No lo consigue Y Riffrap tiene la posición GX logra caer Con un backer Tiene a Riffrap En contra de la pared Y venga Se escabulle con ese nerd Pero simplemente Ambos siguen tradiando golpes Pero ya es GX El que consigue Quitarle la primera Esto que Riff Y está en una gran ventaja Yo siento que todavía Puede conseguirle Mucho daño encima Pero Riff No permite Que lo atrapen El andeo Hasta ahorita Que pone su escudo GX ha sido muy bueno Reaccionando a cuando Riffrap pasa demasiado Tiempo en el suelo Y ahí es donde Empieza a pegarle En el aire Las batallas Las ha ganado Riffrap Sobre todo Pero aquí Si tropeas el escudo Te van a pegar muchísimo Y ve cuánto daño Se ha comido Riffrap Venga 67% Ya y sigue en posición Desventajosa Mucho cuidado GX Disparando hacia el otro lado No importa Conseguí el Jablug Pero Riffrap se escabó Y hacia afuera del escenario De nuevo buscaba Ese que era Con ese down smash Tenía buena la idea Y consiguió el Riff Pero le faltó Tantito de rango Intenta de nuevo Quiere llevarse el stock En este momento Quiere buscar el roller Quiere un bull ya Consigue un up smash De la nada 107% ya Para Riffrap En su segundo stock Mucho cuidado Con ese fair De esta posición Desventajosa Lo consigue hacer Ese two frame Con el down tilt No consigue de nuevo Pero pensaba La pared de Vaker Y aquí Ok Riff Se alcanza a escapar Recordemos que El up y den click También tiene una pequeña hitbox Pero con el semi-bull Ya con el simplemente Se nos va con el Vaker Claro que sí Y también un Vaker Pero GX Con toda la ventaja Del mundo otra vez Aprovechando más Este counter pick Que el mismo Riffrap Veamos como le gusta Esa cadena de Ners Que llega a Riffrap Hasta el final Del escenario Al final termina Abajo En una mejor posición Y ambos acaban Pues de nuevo En posición neutral El jab bloqueo Le vuelve a pegar a Riff Después de haber parreado El hit Incluso creo que No le convenía tanto Soltar el escudo Ahí para aproximarse Y Riff Tiene una enorme Enorme Montaña que escalar Creo que GX Está muy cómodo Sobre todo aproximándose A buscar algunos traits Algo por el estilo Sabe que tiene Con las hitbox Constantemente ves Mira Y es genial Es genial el plan Que tiene GX Porque precisamente Ya va a conseguir El jab bloqueo No, no lo tiene Riffrap tiene posición No tiene salto Buscaba el roller No lo consigue Pero le carga el nobsmash Riffrap rápidamente Responde con un dash attack Tiene a GX En posición 131 En esa plataforma Ambos en el centro Del escenario Ahora Riffrap Es quien tiene la posición Pero no tiene tinta Eso es importante Riff puede aproximarse Pero no Al contrario GX recupera el control Del escenario Y ahora puede cargarla Pero otro de esos dash attacks Y se nos puede ir Aunque todavía tiene Una stock extra Riff necesita Hacer las jugadas De su vida Si quiere llevarse A ese torneo A Mateor Porque GX en un momento Puede aterrizar Con un backer Y esto se acaba Esto se puede acabar En un abrir y cerrar De ojos Se posicionaba Con la granada Buscando distraer A Riffrap Pero Riffrap tranquilamente De un lado Del escenario Al otro Llevándose el stock De GX Y ambos en su stock De torneo Con un upper Jugar sobre 71% Ya sobre GX Posicionado abajo Riffrap haciendo Todo lo que tiene que hacer De pronto Esto se emparejó mucho Puede ser un spike No y por nada No le pegó Buscando un spike De su propia manera Pero Riffrap Y inteligente Usando su Se acabó Pero al final Un roller Con un forward spike En el centro del escenario Fue suficiente Y con eso se acaba Este torneo A Mateor GX Termina siendo El ganador